Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debí seguir Cambiante plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí De mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, y de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, y de mí, y, y de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y de mí, y, y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más Te quiero perdonar ¿Dónde estás? Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y de mí, y, y, y de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah Aquí en el barrio todos le topamos Once, veinticinco, así nos apodamos Vamos a forjarnos uno de María Pa' que no es caliente, ninguno se unfría No quieran metérselos, tenemos en la mira Ya andamos bien firmes con toda la chica Siempre ven alertas pa' lo que se ofrezca Estamos laborando pa' que el negocio crezca Fumando un gallardo para relajarnos Somos nueva escuela y no nos rajamos Varios atentados nos han sucedido Pero no la pelaron y aquí seguimos Y pura balanza Once, veinticinco, let's go Andando en la movida Moviendo los gramos Que esto sigue y siga Nosotros no le bajamos Emprendiendo un viaje con puro veneno Cabrones no se pasen a nuestro terreno Once, veinticinco, la hora perfecta Despelucando la mota de receta Criaturas extrañas así nos apodamos En la colonia blato siempre respetado Pura balanza Criaturas extrañas así nos apodamos Música Gracias por ver el video.